Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, listos para viajar a las profundidades de los montes Urales, muy cerquita de Siberia, a pasar un poco de frío, a colocarnos en temperaturas de en torno a los menos 25, menos 30 grados aproximadamente, para disfrutar de una de las aventuras más impresionantes que yo he leído nunca, con un final trágico y cuya combinación han generado tal vez el que es el mayor enigma de la antigua Unión Soviética, que es esa respuesta a la pregunta que Yuri Yudin, el único superviviente de la expedición que decidió alcanzar la cima de la montaña, Hortorten, acabó vivo por circunstancias totalmente casuales, que es esa respuesta de, si pudiera hacer solo una pregunta a Dios, sería, ¿qué le sucedió realmente a mis amigos aquella noche? Y esto es lo que vamos a tratar de resolver, el misterio del caso de Dyatlov. No obstante, con la tarde primaveral que está haciendo, que todo el mundo está por la calle pasándolo bien, hace un día maravilloso. Me gustaría agradeceros personalmente que estéis aquí, y no, pues dando una vuelta, o además estamos en horario de televisión de Belén Esteban y esas cosas, ¿no? Así que, como estáis conmigo y no haciendo otro tipo de planes, muchas gracias, porque como se suele decir, y como os digo siempre que vengo aquí, para merecer lo bueno, antes hay que saber aplaudirlo. Así que este aplauso para todos vosotros. Y estos son los nueve valientes, los nueve héroes, que solo tenían un sueño, ser guías de nivel 3. Y es que hablamos de chavales muy jóvenes, 21, 22, 23 años, veremos que hay una rara avis, un señor de 37 años, Alexander Zolatarev, que tenían como ilusión ser guías y la acreditación para poder ser guías de montaña era obtener la titulación o el grado 3, que consistía en realizar una travesía de 300 kilómetros, de nivel medio dificultoso y donde tuviesen que dormir en tienda de campaña al menos seis noches. Así que esta conferencia va a ir dedicada a estos nueve chavales que murieron por cumplir su sueño en extrañas circunstancias. Y es que primero, para situarnos, para localizar geográficamente el lugar en el que nos encontramos, tenemos que desplazarnos a la antigua Unión Soviética, estamos en Rusia, en plenos montes Urales, a, bueno, diríamos cerquita de Caterimburgo, que es la ciudad principal, ¿no? Cerquita significa más o menos a unas 12 horas de Caterimburgo. Ya sabéis cómo funcionan las distancias en Rusia, ¿no? Bueno, pues ahí justo en mitad de los Urales nos vamos a encontrar con el que fue conocido como el Paso Dyatlov, que recibió este nombre porque el líder de la expedición era un joven de 23 años llamado Igor Dyatlov. Por lo tanto, Caterimburgo. A ver, ¿cuántos de los que estáis aquí os habéis dado una vueltecita por Rusia? A ver, levantad las manos. Bueno, tenemos... Bueno, no, no, es que aquí tenemos gente muy viajada. Muy bien, muy bien. ¿Y habéis estado en Caterimburgo? A ver, ¿alguna mano se levanta en Caterimburgo? Tenemos una mano en Caterimburgo. ¿En el Paso Dyatlov también? Eso ya sería demasiado. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos en Caterimburgo. Es el nombre que recibe hoy en la época soviética, en 1959, que es cuando se va a dar este suceso. El nombre era distinto. Me vais a perdonar que mire muchas veces la pantalla porque los nombres de los amigos que nos van a acompañar hoy son impronunciables y de suma dificultad para memorizarlos. Así que esta vez me voy a apoyar un poco de la pantalla. Y estas fotos que vamos a observar son fotos originales. De los nueve integrantes de la expedición Dyatlov, había tres cámaras de fotos. Tres de ellos llevaban cámaras de fotos y nos regalaron 88 fotografías que se tomaron entre los días 23 de enero y 1 de febrero del año 1959. 88 fotografías de las cuales hoy vamos a poder disfrutar de algunas de ellas. Una de las últimas es justo esta que estáis viendo. Esta fotografía se toma el día 1 de febrero de 1959, justo el día en que terminaría la aventura y que acabaría con la vida de estos nueve valientes. Como veis no era nada fácil. Hablamos de tiene pinta de hacer mucho frío, menos 25, menos 30 grados, fuertes vientos. Vamos a ver que nos vamos a enfrentar a unos vientos de en torno a los 65 kilómetros hora, una auténtica barbaridad, y ventisca, que cuentan e incluso les va a hacer perderse y tener que cambiar de ruta. Pero tenemos que comenzar por el principio. Ekaterimburgo, ciudad fundada por Pedro el Grande, ciudad conocida mundialmente por un hecho trágico que fue el asesinato de los Romanov, de los últimos zares, de Nicolás II, Anastasia, la zarina Alejandra, el zaravich Alexei y toda la familia Romanov. Asesinados en el lugar donde hoy se levanta esta iglesia ortodoxa. Allí se encontraba la que fue conocida como la casa, el propósito especial, el lugar donde los Romanov vivieron sus últimas semanas de vida y en cuyo sótano fueron asesinados, pues bueno, directamente fusilados cuando les dijeron que simplemente tenían que reunirse en el sótano para tener una pequeña reunión. Todos ellos fueron asesinados aquí y en el lugar donde se levantó esa primigenia casa del propósito especial. Hoy en día contamos con esta preciosa iglesia. Y seguimos avanzando. Estos son los chavales cuya historia vamos a contar hoy. En un principio eran diez, diez los aventureros, los amigos que iban a enfrentarse a esta epopeya de dirigirse hasta la montaña Hortonte. 23 de enero, 23 de enero del año 1959. Este va a ser el día en que ya están juntos estos universitarios. Algunos eran licenciados, otros estaban a punto de licenciarse, la gran mayoría eran ingenieros y habían fundado un club de montaña, el club de montaña de la zona que hoy sería, insisto, Ekaterinburgo. Y habían realizado ya una serie de expediciones, pero la que les iba a convertir en ese grado tres era esta. La expedición para llegar finalmente hasta la profundidad de los montes Urales, alcanzar la montaña Hortonte. El día 24 de enero, ya en partido, deciden alojarse en una escuela. Tenemos imágenes de ellos con los niños, contándoles historias, hablándoles directamente de la ruta, la travesía que van a hacer. El día 25 continúan acercándose poco a poco al destino. El día 25, de hecho, se alojan en un campamento. Llegan a la ciudad de Bitsay y aquí, en este lugar, es un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo, va a ocurrir algo muy curioso. Uno de los integrantes con Levatov se va a enfrentar a una casualidad que le podría haber salvado la vida. Y es que, bueno, pues en una parada en el pueblo todos bajan, dan un paseo. El caso es que cuando el transporte está a punto de partir, no está este chaval por ninguna parte. Le esperan, se le ve corriendo 100 metros atrás, ¿no? Exhausto, porque se ve entretenido con unas historias y gracias a eso, gracias a que el transporte le esperó, finalmente pudo hacer la travesía que le llevaría a la muerte. ¿Qué diferente habría sido su vida si hubiese perdido el medio de transporte que les llevarían al final de sus días? El día 28, 28 de enero, se alojan en una casa abandonada, muy cerquita. Había una excavación arqueológica que llevaba en desuso también varios años. Vemos que ellos constantemente se alojan donde pueden, ¿no? Evidentemente, en aquella época ni había booking ni había hoteles. Vemos que se alojan en una escuela, que se alojan incluso en un campo de trabajo, están con unos trabajadores, se alojan en un campamento, en una casa abandonada. Y el día 29, tres días antes de que termine la aventura, es el cumpleaños de uno de los mismos de la expedición. Es el cumpleaños de Yuri Doroshenko. Este día, estando todos tranquilamente en la tienda de campaña, ellos solían montarla más o menos a media tarde, costaba bastantes horas, ¿no? Elevar esas lonas y crear la tridimensionalidad, donde al final acabarían durmiendo. Después de cenar, solían cenar en torno a las nueve de la noche aproximadamente. Y antes de escribir en el diario de cada uno de estos, porque las rutinas en montaña son importantes. Montar la tienda, preparar la cena, cenar, y a continuación escribir unas líneas en el diario de montaña de cada uno. Veremos que este detalle va a ser importante. Bueno, pues después de cenar, le van a hacer un regalo, un regalo muy especial. Era su XXV cumpleaños. Le regalan una mandarina. Una pieza de fruta que era de muy compleja dificultad el encontrarla a estas alturas del año, y especialmente en la Unión Soviética. Es verdad que había mandarinas, pero era un regalo especial, ¿no? Y nuestro amigo, en lugar de comérsela toda, era su regalo de cumpleaños. Fijaros qué regalo de cumpleaños, ¿no? Una mandarina. Lo que hace es repartir todos los gajos entre cada uno de los miembros de la aventura. Vemos que el compañerismo en montaña se lleva en la genética, se lleva en las prácticas de los más pequeños detalles. Y vemos que incluso es algo que les acompañará hasta el final de sus días. El día 28 de enero ocurre otro acto de estos epifánicos. Igual que veíamos, ¿no?, que a uno de los integrantes casi le salva la vida perder el transporte, pero in extremis consigue subir, uno de los miembros va a salvar la vida precisamente por encontrarse indispuesto. Yudi Yudin, Yudi Yudin, ese 28 de enero, fijaros, estaban prácticamente más allá de mitad de camino, estaban muy cerquita de la montaña. Tiene fuertes dolores de espalda, le son insoportables, y sintiéndolo mucho, este chico que tenéis aquí, que sonríe de manera increíble, se tiene que dar la vuelta y marcharse a su casa. Esta decisión haría que toda su vida se acabase preguntando por qué Dios quiso que yo salvase mi vida y todos mis amigos perecieran aquella noche. Y es la persona de la que hemos podido encontrar declaraciones de detalles a cada uno de los miembros de la expedición Diablov. Pero fijaros, algo que en un principio diríamos mala suerte o buena suerte, acabó salvando su vida por un dolor de espalda. Y se marchó, él solo. El día 29 de enero, vemos que la cosa ya empieza a ponerse un poco más complicada. Ya estamos inmersos, en mitad de los Urales, un frío atroz, estamos en pleno invierno ruso, hablamos de una zona, toda esta zona de los Urales, toda esta zona que circunda el Paso Diablov, que tiene un tamaño semejante a la península ibérica, con la particularidad de que allí solo viven 6.000 personas aproximadamente. Una zona totalmente despoblada, de frío intenso, largas noches de completa oscuridad, rachas de viento de esos 60-65 kilómetros hora. Zona importantísima porque es la cuna del chamanismo. Hablaremos de los Mansi, pero el chamanismo nace en los Urales, nace en Siberia. Y a pesar de que hubo persecuciones al efecto durante la época de la Unión Soviética, pervivió. Y seguro que muchos la conocéis, ¿no? La exagente de la Unión Soviética, que también ha dado charlas aquí en el Ateneo, Mercedes Pullman, ella me contaba que incluso a día de hoy, Putin, esas semanas que se pega allá en Siberia, lo hace para consultar y para tomar esos prebajes que le proporcionan los chamanes, que a día de hoy siguen ahí. Los Mansi, muy especialmente. Pues el día 29 de enero, la expedición, ahora son los 9 de Díaz-Lov, ya no son 10, remontan el río Lodba hacia el río Auspilla. Poco a poco se van acercando. Tenemos entre sus fotografías señales, signos que la tribu de los Mansi solía escribir, solía poner en los propios árboles, como vemos ahí. Es decir, ellos sabían, ¿no?, que estaban en territorio Mansi. De hecho, veremos como los Mansi fueron los primeros sospechosos de haber acabado con la vida de los 9 de Díaz-Lov. Y así seguimos avanzando. Nos encontramos en el último día, estamos hablando del día 31 de diciembre, estamos muy cerca de la montaña Hortorten y los 9 de Díaz-Lov lo que van a hacer es crear un campamento donde van a dejar todas aquellas pertenencias que no son necesarias. Todo aquello que no es obligatorio para realizar el ascenso a la montaña y el descenso, estamos hablando ya del último día de la expedición, lo iban a dejar en ese campamento que han montado. Todo lo no esencial. Así, cargados simplemente con sus esquís, con sus mochilas, con la tienda de campaña, con un calefactor, una estufa antigua de la Unión Soviética, van a iniciar el ascenso. Fijaros en condiciones tan duras. Hablamos de fotografías tomadas en 1959 y todavía las podemos ver, las podemos apreciar ahí de manera majestuosa. Esos testigos silenciosos, las fotografías que os cuentan la historia de lo que pudo ocurrir allí. Se cuenta que he llegado a un punto los nueve del Diablo auspiciados por una decisión de Igor Diablo a hacer un pequeño cambio de ruta y en lugar de ir directamente hacia la montaña que era su objetivo, como consecuencia de la ventisca, el frío, el viento, la oscuridad, hacen un cambio de ruta. Hablamos de gente que nunca había estado aquí. En montaña un cambio de ruta significa hacer una travesía total y absolutamente diferente. Cuando después hablemos de la teoría de la conspiración, veremos que tal vez ese cambio de ruta hacia la montaña Olat-Chal va a tener un significado importante. Parece que el buen humor ese 1 de febrero, último día de sus vidas, todavía rodea a la expedición y finalmente en torno a las 3 de la tarde, 3 y media, después de estar toda la mañana esquiando, haciendo esquí de travesía, van a llegar a la ladera oriental de la montaña Olat-Chal y es ahí donde van a montar la tienda de campaña. Unas cuantas horas, en torno a las 7, 8 de la tarde se pondrían a preparar la cena. hay que tener en cuenta que el hecho de que tengan esa prisa por montar la tienda de campaña es porque allí atardecía muy pronto. Hablamos de que el atardecer era entre las 4 y las 5 de la tarde, luego a las 6 de la tarde es noche profunda, oscuridad y veremos que este es un detalle interesante. Así que los 9 del Diablof después de colocar sus esquís van a montar esa tienda de 4 metros por 2, colocarán como estribo principal un esquí para dar mayor estabilidad a la tienda y lo que harán será lo mismo que os he contado antes. ¿Cenar? La idea sería escribir en sus notas en el diario y finalmente echarse a dormir. Pero sabemos que no llegaron a escribir nada porque tenemos las notas de los diarios de todos y cada uno de los días excepto de la noche del 1 de febrero. Esta es una de las imágenes más reconocibles de la zona del Paso de Adlov. Le llaman la bota. Verdad que da la sensación de que sea como una especie de bota, ¿no? Hoy todas las expediciones que se dirigen a la zona del Paso de Adlov siempre paran ahí y se hacen una fotografía igual que hicieron nuestros aventureros. Y lo que estáis viendo ahora mismo son las últimas notas del diario de Igor Dyatlov en su cuaderno de campo. Y me gustaría leerlas porque son casi un poco premonitorias, hablan de la dureza del momento. La huella apenas se distingue, la perdemos a menudo o caminamos a ciegas, así que nuestro ritmo de avance es solo a kilómetro y medio o dos cada hora. El viento es templado pero penetrante y sopla con fuerza como el aire cuando despega un avión. Es difícil imaginar un lugar tan cómodo en ningún punto de la cresta. En medio del penetrante aullido del viento y a cientos kilómetros de cualquier lugar poblado. A cientos de kilómetros de cualquier lugar poblado, imaginaros. Es que estaban en la más absoluta nada, en las profundidades de los montes Urales. El caso es que desde aquí, después de estas líneas, un gigantesco manto de silencio cubrirá esta historia hasta finales de ese mes de febrero. 1 de febrero, finales de febrero. Tenemos prácticamente todo el mes de silencio. El día 2 de febrero, Yuri Yudin, el expedicionario que tiene que abandonar la ruta, llegaría finalmente a su casa y se les va a olvidar un pequeño detalle y es que por circunstancias de clima, porque se ven entretenidos más en algún lugar, la expedición, si en un principio tenía que regresar el día 12 de febrero, se iba a producir un retraso de tres días, iban a regresar en realidad el 15 de febrero. Pues este detalle a Yuri Yudin, pues bueno, un chaval joven de veintipocos años que está pensando en sus historias, maldiciendo probablemente por qué no está con sus compañeros allí, se le olvida dar este detalle. así que vamos a seguir día tras día lo que va a ocurrir en las sucesivas jornadas. Fijaros, el día 12 los expedicionarios deberían de haber vuelto a casa sin noticias, no obstante hay un retraso de tres días que Yuri Yudin no les informa, es decir, en principio el día 15 deberían de haber regresado. El día 16 la hermana de Igor Dyatlov se altera un poco y dice, oye, mi hermano hace cuatro días que debería de estar por aquí, no ha venido, ¿qué está pasando? Las familias se empiezan a reunir y unas a otras se alertan de algo ha pasado, esto no es normal. El día 17 de febrero unos montañeros en esta zona de los Urales van a observar luces en el cielo, no sabemos qué son esas luces en el cielo, luego podremos poner hipótesis. Finalmente, el día 19 de febrero va a comenzar la búsqueda, en un primer momento por voluntarios, a continuación se unirían los equipos de rescate y finalmente el día 20 de febrero, fijaros, hasta el 20 de febrero, Yuri Yudin no se ha enterado todavía de que sus amigos no han regresado, a pesar de que ya habían comenzado las tareas de búsqueda, claro, ni había WhatsApp, ni teníamos los móviles ni los e-mails de ahora, ¿no? Por ello, el día 21 de febrero ya se asigna al fiscal de Ibtel de Ibtel Basili Tempalov, la gestión e investigación de los sucesos y la búsqueda y rescate de los nueve del día 2. Ya veréis qué historia tan distinta, ¿no? Cuando ahora vemos la sociedad de la nieve, ¿no? Recordamos todos lo que ocurrió con los supervivientes de la tragedia de los Andes, o sea, el milagro de los Andes, ¿no? Ya fue una historia de supervivencia, fue una historia de vida, a pesar de que hubo muchas muertes. Esta historia hasta aquí podría darnos la sensación de que podría tener un final feliz, de que podrían llegar en los equipos de rescate y acabar descubriendo dónde estaban, que estaban tal vez dentro de Iniglú, habiendo montado algo, refugiados en una cueva, algo. Pero nada de eso sucedió. Así se inician las tareas de rescate por parte de voluntarios. Estamos a mediados 18, 19, 20, 21, 22 de febrero de 1959. Un helicóptero el día 25 de febrero haciendo vuelos rasantes va a descubrir huellas de esquí y ya tiene una pista. En un principio la búsqueda se estaba practicando en torno a la montaña Hortorten. Sin embargo, el helicóptero se da cuenta de que es en la ladera oriental de la montaña Olatzal, que por cierto, no lo he dicho, pero significa en Mansi la montaña de la muerte, donde van a encontrar esas huellas. así que siguen el trazado de las huellas y encuentran la tienda de campaña. Podríamos pensar simplemente de la vista de la tienda con nieve encima, una avalancha. Lo cierto es que no. En principio, la montaña está así por las nieves que cayeron los días sucesivos. ¿Por qué? Porque cuando acceden al interior de la tienda se dan cuenta de que los materiales están intactos, de que todavía incluso hay platos de comida que están a medio terminar, de que todo está como lo dejaron, de que no está revuelto, de que da la sensación de que las cosas ahí dentro estén como si los expedicionarios por algún motivo extraño hubieran tenido que salir súbitamente, abandonar la tienda de campaña y marcharse. Obviamente, dentro de la tienda de campaña, esos dos voluntarios, quienes por la noche la encuentran, no hallarían ningún cadáver en el interior. Nadie había dentro de la tienda. El día siguiente, el día 27 de febrero, se localizan unas huellas prácticamente en estado de congelación. Son justo las que estáis viendo en la fotografía. Los voluntarios siguen el trazado de las huellas y directamente encuentran dos cadáveres. Dos cadáveres al lado del bosque, de unos cedros que se encontrarán por allí, un bosque de cedros. Son los cadáveres de Yuri Torochenko y Georgi Kribonichenko. Fijaros, el primero no lleva chaqueta, no lleva los pantalones puestos, lleva una camisa cuadros y como un traje de baño y bajo este unos calzoncillos. El segundo lleva una camisa y unos calcetines, también está descalzo, no lleva zapatos, botas, nada, no tiene ojos y tampoco tiene boca. Uno de ellos, de hecho, vemos que tiene ciertas magulladuras en toda la zona del pecho y los brazos. Cuando le dan la vuelta, su expresión es terrorífica. Son los dos primeros que se van a encontrar. Yuri Dovetchenko, Georgi Kibonichenko, chavales de menos de 25 años. Vemos que cuando nos enfrentamos a las fotografías, donde vemos que efectivamente están descalzos, es curioso porque los pies, las manos y la ropa está parcialmente quemada. De hecho, toda la zona de las mangas y la parte ulterior de los pantalones está como quemada, hecha jirones. Da la sensación y esto se descubrirá porque prácticamente a su lado hay restos de una pequeña hoguera que de algún modo estos dos integrantes a unos 1500 metros de la tienda, kilómetro y medio de la tienda, se perdieron, encontraron los cedros, sacaron, cortaron varias ramas e hicieron una pequeña fogata. Uno de ellos, el que tenía más magulladuras, sabemos que éstas fueron provocadas probablemente por haberse caído de la rama del árbol. ¿Quién sabe si porque se escondía o huía de algo o de alguien o porque se había subido directamente para romper ramas, lanzarlas y hacer esta pequeña fogata? Lo cierto es que fruto de la desesperación de estos dos personajes que se encuentran en esa pequeña hoguera totalmente desorientados y entenderemos por qué totalmente desorientados, tienen tanto frío que incluso meten las manos y los pies dentro del fuego porque tienen las manos y los pies parcialmente quemados descalzos sin zapatillas 1500 metros de distancia de la tienda. Esa misma tarde estamos en el 27 de febrero el equipo de rescate va a descubrir a Igor Dyatlov el líder de la expedición más o menos a unos 1300 metros de la tienda y a 300 metros de este a Zanaida los dos sin calcetines es verdad que Zanaida sí que lleva un gorrito le dio tiempo a ponerse el gorrito está un poco más vestida que el resto sin demasiadas alegrías vemos por tanto que el primero de los días el día 27 se han descubierto cuatro cadáveres el día 5 de marzo van pasando los días no encuentran a nadie entre Zanaida e Igor Dyatlov se va a encontrar otro cuerpo es el cuerpo de Rustim Slovin lleva puesto una camisa un jersey un botín lleva gorro y unos calcetines nada más a menos 25 30 grados también la expresión de su rostro es terrible y tiene una fractura en el cráneo como se la hizo para que veamos la disposición observamos la tienda de campaña a 1500 metros los cadáveres de Yuri Kribonichenko y de Yuri Doropchenko los de la fogata los de los cedros un poco más hacia atrás el cadáver de Igor Dyatlov el cadáver de Slovin el cadáver de Zanaida muy cerca todos fijaros todos en línea recta todos en línea recta algo les hace salir de la tienda totalmente despavoridos en línea recta la pregunta es ¿por qué cada uno va a su bola? ¿por qué no están todos juntos? ¿por qué dos aparecen juntos a 1500 metros otro a 1200 metros otro a 700 metros de la tienda? ¿por qué no están juntos? pero todavía nos faltan cuatro cadáveres por recuperar y el tiempo va a pasar aunque una de las dudas que podemos plantearnos es ¿por qué Igor Dyatlov el líder de la expedición decide plantar la tienda de campaña en la ladera de la montaña? ¿es verdad que no hay mucha pendiente cuando a unos 1500 metros y todavía con visibilidad saben que está el bosque se pueden guarnecer mejor ahí rodeado de árboles y no se pueden hacer una pequeña fogata sin embargo tal vez para que fuese más dura la travesía porque ellos merecían ser guías de montaña y terese nivel 3 las condiciones del alojamiento tenían que ser peores eso o podemos ya establecer cualquier tipo de hipótesis el caso es que los días siguientes se van a empezar a celebrar los funerales somos el funeral de Zanaida de Igor Dyatlov dice la hermana de Igor Dyatlov que el cadáver estaba totalmente irreconocible que parecía un hombre mayor que el pelo ya estaba blanco y que le reconocen simplemente porque tenía los incisivos ligeramente separados y así uno detrás de otro se van practicando los funerales el 17 de marzo otros montañeros vuelven a ver luces en el cielo no sabemos qué es pero por la noche se atisban luces eso es lo que declaran entre los días 10 de marzo y 30 de marzo de ese 1959 se van a practicar las autopsias la causa de la muerte hipotermia esto a grandes rasgos es como decir parada cardiorespiratoria bueno todos vamos a morir de eso si estás en la nieve probablemente vas a morir de eso todos los rescatados todos los cadáveres rescatados hasta ahora han muerto por hipotermia unos días después 31 de marzo han pasado dos meses desde el incidente vuelven a verse luces en el cielo en toda la zona del paso diatlov entre los meses de abril y mayo se va a analizar la tienda de campaña en un primer momento una modista pues quien mayor experta por supuesto lo que va a determinar es que por uno de los extremos la tienda fue abierta con las abriéndose las correas pero por el otro extremo la tienda fue rajada con un cuchillo hay incisiones de una primera tratativa pero como la pared exterior estaba congelada vemos que hubo que hacer más fuerza para no abrir desde el interior la tienda que es lo que tendrían que haber hecho sino la rajan con un cuchillo es rajada con un cuchillo la teoría en este momento es que el hecho de que alguien raje la tienda con un cuchillo es para entrar en ella y hacerles alguna fechoría a los expedicionarios pero lo que va a determinar una experta criminalística g.churkina es que esa tienda no se ha rasgado de fuera hacia adentro se ha rasgado de dentro hacia afuera es decir son los propios expedicionarios de Diablof los que han rajado la tienda de campaña y han huido despavoridos semidesnudos a menos 25 menos 30 grados de temperatura la pregunta es ¿por qué? 3 de mayo han pasado 3 meses desde que el incidente de Diablof ha ocurrido el equipo de rescate excavando en una zona muy cercana donde estaba el río en un barranco encuentra unas ropas unos ropajes y unas ramas continúan excavando y esta vez sí van a dar con el cuerpo de los que faltan Ludmila tiene 9 costillas rota Alexander Zolotaryov tiene 5 costillas rotas hay que hacer un inciso con Alexander Zolotaryov y es que era el más mayor de todos y esta es una de las incógnitas de la expedición todos tenían menos de 25 años pero este hombre tenía 38 y aquí la teoría de la conspiración ha querido ver que a lo mejor no era tan amigo del resto como se preveía porque hay bastante diferencia de edad entre los 9 y él Alexander Kolevatov cuyo cumpleaños vimos que había sido unos días antes a este le falta la lengua y a Koila que tiene también una fractura en el cráneo por lo tanto vemos que los distintos grupos de fallecidos tienen fracturas en los cráneos en las costillas les faltan los ojos les falta la boca les falta la lengua que ha pasado aquí varios de ellos tienen el rostro mirando directamente hacia el arroyo vemos que lo que ha ocurrido con estos cuatro es que se han caído por un barranco 8 metros de distancia 8 metros de altura ello le ha provocado probablemente las lesiones de las que estamos hablando y hay un grupo dos hombres y el resto están separados apenas a pocos metros ¿no? y lo que vamos a observar es que dos de ellos que están abrazados como veis en la fotografía tienen como maderas en las manos tienen como ropajes en las manos ¿qué quiere decir esto? probablemente estos dos sabiendo que sus amigos se han caído por el barranco localizan a los dos que estaban en los cedros los que se estaban calentando seguramente les encuentran ya muertos les quitan algo de ropa se la llevan por determinados avatares no sabemos si caen por el barranco si se tropiezan o qué el caso es que los encontramos al lado de Luzmila y del resto los cuatro que nos faltaban son localizados las posturas sensaciones lo que evocan estas imágenes es de absoluto terror rostros totalmente irreconocibles y así podemos plantear todo el esquema si nos fijamos desde la tienda hasta los cedros hay aproximadamente 1500 metros dentro de esos 1500 metros encontramos a Krobanichenko y a Drovchenko al lado de los cedros a Igor Dyatlov a unos 300 metros a 180 a Slobodin con el cráneo roto a Zenaida a 1500 metros estos lo que estamos hablando en los primeros grupos y en el barranco los cuatro que nos faltaban Koleatov Forataryov Nikolai Luzmila insisto todos en línea recta prácticamente sin ningún tipo de desviación cuando se encuentran estos cuatro los cuatro que prácticamente nos faltaban el piloto de este helicóptero que estáis viendo se niega a meter los cadáveres dentro del helicóptero salvo que estén dentro de sarcófagos de ataúdes de zinc porque él teme que estos cuerpos tengan algún tipo de radiación que incluso le puedan contaminar por eso habiendo puesto ya sobre el tapiz todos los hechos que acontecen esa noche esa noche es el momento de tratar de sacar las conclusiones y de establecer todas las hipótesis que hay de qué les ocurrió aquella noche a los amigos de Yuri Yudin es verdad que cuando se analizaron algunos cuerpos tenían niveles de radiación de potasio menos 40 superiores a los normales ahora bien no tan grandes como para que hubiesen sido objeto de algún tipo de irradiación de que sus cuerpos se hubiesen irradiado como diríamos por ejemplo en Chernóbil o como alguien que hubiese estado expuesto a algún tipo de experimento nuclear por lo tanto dos de ellos que precisamente sabemos que habían trabajado en centrales nucleares tenían en sus ropas dosis radiactivas superiores a lo normal pero qué casualidad justo aquellos que sabemos que habían trabajado en centrales nucleares luego en principio deberemos de descartar el elemento radiactivo como causante de algo que les hubiera podido salir de la tienda y así el día 28 Lev Ivanov va a dar carpetazo sobre el asunto el fiscal encargado sobre este tema con la siguiente frase una poderosa fuerza desconocida que podría haber causado las muertes de los montañeros una poderosa fuerza desconocida y esto qué es qué es una poderosa fuerza desconocida que mató a esta gente caso cerrado ahora bien nosotros vamos a tirar un poco del hilo porque no nos conformamos con que una poderosa fuerza desconocida acabase con su vida y punto pues vale de acuerdo pues enterrados y ya está de hecho desde la Unión Soviética se pretendía que los cadáveres fueran enterrados directamente en la montaña y por presiones de los familiares dijeron ni de coña queremos que tengan un funeral como toca y hoy en día están todos enterrados prácticamente juntitos menos dos de ellos puede que la principal causa de la muerte de los nueve del día sea la que estáis viendo oscuridad el día uno de febrero y dos de febrero de 1959 atardece a las cinco de la tarde la noche se cierra la luna es menguante pero la luna aparece a las cuatro y media de la mañana sabemos que los nueve del día cenaron pero no escribieron notas en sus diarios luego la desaparición tuvo que ocurrir entre las nueve de la noche aproximadamente y poco tiempo después diez once de la noche noche cerrada no ven nada algo acontece que les hacen rasgar la tienda directamente y semidesnudos empezar a correr prácticamente en fila india los más rápidos llegarán a donde sea antes pero todos empiezan a correr sin ver nada en oscuridad total esto explicará por qué el grupo de los dos que acaban en el cedro creando una hoguera no vuelven a la tienda de campaña porque no la ven nadie ve la tienda de campaña algo les ha hecho salir y cuando quién sabe si intentan regresar no pueden volver porque no saben dónde están porque no ven la tienda de campaña y porque tienen un frío terrible imaginaros menos 30 grados descalzos con bañador sin pantalones con una camisa de cuadros y sin ver nada y esto hace que todos en fila india acaben cayendo porque hablamos de que estos cuatro se despeñan por un barranco de 8 metros y caen porque no ven el barranco porque directamente van a toda velocidad en línea recta y se caen y precisamente son los únicos que tienen fracturas en las costillas con la excepción de Rusten Slobodin que tiene el cráneo partido seguramente porque cayó sobre una roca o no así que es hora de jugar al quién es quién quién mató o qué mató a los nueve del Diablov como os he comentado al principio los primeros investigados son los Mansi la tribu chamánica de la zona gente absolutamente maravillosa que a día de hoy te abre sus puertas como si fueses uno más de ellos y que fueron los primeros que ayudaron al grupo de búsqueda a tratar de localizar a los Diablov de hecho se pensaba que tal vez la montaña Olachal era una montaña sagrada para ellos la montaña de la muerte y que se habían sentido ofendidos por el acceso de estos chavales a su zona sagrada y por eso los habían matado la montaña no era una montaña sagrada para nada de hecho una de las hipótesis de por qué ellos le apoderaron la montaña de la muerte no era porque allí hubiese muerto nadie era porque allí no había prácticamente nada de vegetación segunda hipótesis intoxicación por monóxido de carbono esto lo hemos visto muchas veces en campamentos lo hemos visto en albergues es verdad que los nueve del Diablov tenían una estufa pero el montaje de la estufa era tan complejo y daba tanta calor que sabemos que los últimos días ni siquiera se molestan en montarla de hecho en los diarios aparecen discusiones que tienen por oye que es que esta noche yo he dormido me he tenido que cambiar de sitio en la tienda porque estaba pegado a la estufa y era tal el calor que era insoportable y entonces el que estaba en el otro extremo no quería que el otro le quitase su sitio y discutían por este tipo de cosas luego sabemos que ni siquiera llegaron a montar el último día la estufa luego intoxicación por monóxido de carbono no no puede ser de hecho el monóxido de carbono en realidad te genera una muerte dulce casi no te das cuenta y si sobrevives luego tienes un dolor de cabeza horrible y nada de eso ocurrió esta gente salió despavorida por algo no aletargada segunda hipótesis en el año 2019 se celebró el 60 aniversario del incidente de Adlov y el gobierno de Putin decidió por presión social reabrir de nuevo el caso y las esperanzas llegaron por fin con la tecnología actual con la tecnología moderna con los avances científicos de la actualidad se iba a poder investigar incluso con forenses la muerte de los nueve del Diablo y después de la investigación se llegó a una conclusión que es la que tenemos en el informe oficial ¿sabéis cuál es? Avalancha según la teoría oficial a los nueve del Diablo les mató una avalancha ¿por qué sabemos que probablemente no fue ninguna avalancha? por dos circunstancias porque la inclinación de la ladera donde estaba la tienda sumada a la pendiente de la propia montaña no eran lo suficientemente pronunciadas para que una avalancha pudiese acabar con su vida de hecho insisto todos los enseres del interior de la tienda estaban como si habían quedado y segundo porque no tenemos constancia al menos desde el año 1959 de que en esta zona haya habido ninguna avalancha justo les tocó a ellos siguiente de las hipótesis vientos huracanados y es que hay una hipótesis que lo que dice es que es cierto que las centrales meteorológicas más próximas 20 kilómetros aproximadamente de esta zona lo que determinaron es que por esta zona pudo haber vientos de entre 65 y 70 kilómetros hora entonces hay una hipótesis que dice que uno de los integrantes saldría de la tienda de campaña para orinar se asustaría por el viento tal vez el viento huracanado se le llevaría unos metros empezaría a gritar y el resto de sus compañeros rajando la tienda con lo que habían puesto en ese momento acabarían prácticamente como él siendo arrastrados por el viento ¿por qué tampoco nos encaja esta teoría? porque hemos hablado que una de ellas llevaba el gorrito puesto hace tanto viento y no te quita el gorro siquiera no encaja la teoría del viento la teoría de que un tercero o terceros pudiese haber acabado con su vida sabemos que en las proximidades había un antiguo gulag hoy está abandonado y se pensó tal vez un preso pudo haber escapado del gulag y haber matado a alguno de ellos o haberles amenazado no tenemos constancia de que ningún preso se escapase de ningún gulag aquella noche además es que todos los enseres de los nueve del diadlov estaban intactos nadie robó absolutamente nada descartamos eso o alguien descubrió que los integrantes de la expedición vieron algo que no deberían de haber visto y por eso les amenazó para abandonar la tienda para partir más allá de la nieve y acabar ejecutándolos se habla por ejemplo de que la fractura que tenía slovin se podría haber hecho con un fusil con la culata de este fusil y que esto y no una roca es lo que realmente le podría haber partido el cráneo pero también en contra de esta teoría hay que decir que los que realmente tienen fracturas en las costillas y lesiones poderosas son los que se caen por el barranco precisamente porque se caen por el barranco luego en principio yo pondría en cuarentena esta teoría porque es verdad que al menos a mil kilómetros de distancia se estaban realizando pruebas nucleares por parte de la Unión Soviética pero a demasiada distancia y por mucho que si nos metemos en internet nos van a inundar de teorías de que si uno de los miembros era de la KGB de que fue la propia KGB quien con agentes infiltrados realizó la investigación de los hechos del Díaz Love lo cierto es que esas famosas luces a las que me estoy refiriendo todo el tiempo no fueron vistas por ningún testigo el día 1 de febrero que pudieron ocurrir sí pero no tenemos testigos y os diré más la última foto del último carrete de la expedición muestra justo esto se ha querido ver que esa luz que aparece ahí justo a la izquierda de la fotografía sería o bien esa prueba un cohete una prueba nuclear algo unas luces que en un momento desesperado por parte del fotógrafo de los Díaz Love trató de sacarla saliendo la foto movida pero la verdad es que lo que estamos viendo en el centro de la imagen son los ocho lados del diafragma de la cámara de fotos y una foto movida donde o bien alguien directamente prácticamente ni le quitó el protector de la cámara o el propio equipo de rescate cuando cogió la cámara hizo sin querer una foto yo creo que es lo que estamos viendo yo creo que no estamos viendo luces anómalas ahí por supuesto me puse en contacto hace unos meses con la asociación de Caterimburgo de lucha y búsqueda de la verdad del caso Díaz Love para preguntarles bueno vosotros que estáis ahí que opináis que pensáis que les ocurrió obviamente dicen que para nada sucedió ningún tipo de avalancha ni fenómeno natural para ellos clarísimamente fue una nave extraterrestre la que les hizo salir de la tienda como veis teorías para todos los gustos ¿no? oye todo el rato estamos hablando de luces ¿no? y sí, sí ¿y este aquí no recuerda? porque esta es una foto de las 88 esto no es una cosa editada para que parezca lo que parece es cierto que en toda esta zona también se hablaba de una especie de Bigfoot de Yeti de almas ¿no? también ese ser criptozoológico una especie de mono gigante y se hablaba de hecho de una película terrible del caso Díaz Love donde la teoría pues que fueron atacados por un Yeti y que eso fue lo que les hizo pues esas heridas y salir despavoridos y de hecho hacen esta fotografía pero es que sabemos cuando lo hemos podido comparar con otras fotografías que el cuerpo y que la ropa es idéntica a uno de los miembros del caso del paso Díaz Love luego ojalá lo fuera me encantaría pero no tenemos al Yeti grabado en los Urales ¿habéis oído hablar alguna vez de los torbellinos o de los vórtices Bon-Karmann? porque tal vez esta pueda ser la solución al enigma los vórtices Bor-Karmann es un fenómeno meteorológico que sucede cuando una racha de viento gigantesca como podrían ser 70 kilómetros hora impacta directamente sobre una estructura de forma roma angular de manera que cuando impacta esa corriente de viento se generan alrededor de esa estructura dos torbellinos dos torbellinos que van a toda velocidad sabemos que esos dos torbellinos o que los vórtices de Bor-Karmann generan infrasonidos nuestro espectro auditivo contempla los sonidos directamente lo que oímos lo que está por encima de los 20 hercios no escuchamos lo que está por debajo de los 20 hercios los distintos animales sí que lo pueden oír y luego estarían los ultrasonidos pero no nos interesan nos quedamos por lo tanto por los infrasonidos infrasonidos cuando hay infrasonidos por ejemplo las hélices de los molinos de viento actuales generan infrasonidos los infrasonidos tienen efectos perjudiciales para el ser humano hablamos de grandes dolores de cabeza de perder la orientación de vómitos de perder el aire de desorientación de hecho antes de esta charla me he querido poner una sesión de infrasonidos para ver qué se sentía realmente ¿no? y os aseguro que me he sentido aplatanado desorientado un poco y con una sensación rarísima pero claro ¿tenemos en la zona del Díazlof alguna montaña algo una superficie un elemento geográfico que tenga esa forma Roma donde se puedan generar dos torbellinos Von Carman los investigadores que tomaron como bandera esta teoría pensaron en la famosa montaña de la Bota pero todos los meteorólogos dijeron imposible no cumple con los requisitos así que estos vórtices pudieron surgir a través directamente y es lo que llamó la atención del meteorólogo que tocó como suya esta teoría el propio tomo de la montaña Wachal la superficie la superficie superior es como una cúpula y en ese momento el meteorólogo lo tuvo claro reunía las condiciones óptimas para que eso pudiera haberse formado así que imaginad son las 10 de la noche 11 de la noche la expedición está cenando o está terminando de cenar la tienda de campaña empieza a moverse por el viento por el viento tan intenso los expedicionarios incluso notan como si fuese un tren de mercancías quien está impactando directamente contra la tienda de campaña no escuchan prácticamente sonido alguno solo ese constante movimiento de la tienda su pecho empieza a vibrar el suelo comienza a vibrar les duele la cabeza se desorientan algunos incluso vomitan no saben lo que les está pasando solo saben que se estaban preparando para escribir en el diario y dormir y de repente su consciente ha entrado en un estado totalmente alterado y no saben lo que ocurre solo quieren salir de esa experiencia y lo que hacen es rasgan la tienda y empiezan a huir despavoridos porque no saben lo que sucede se desorientan es de noche absoluta oscuridad no hay luna y empiezan a correr semidesnudos cada uno a su lado empiezan a dividirse en grupos unos caen por un barranco otros encuentran unos cedros y deciden hacerse una pequeña fogata se hace una fogata porque sabemos que todos tenían cosidos a la tela de la ropa una cajita de cerillas lo inteligente habría sido quemar todo el árbol pero el momento en el que se encuentran en ese momento seguramente los infrasonidos ya habían dejado de hacer efecto ese estado emocional que tienen en ese momento solo les permite crear una pequeña hoguera y no tienen la lucidez de quemar todo el árbol completo otros tres miembros de la expedición entre ellos el propio Díaz Love y Zenaida buscando la tienda ya veis muy cerca a mil trescientos a mil metros de esta no la ven y por el frío caen y mueren y la historia una vez más sería cubierta por un manto de silencio hasta que veintisiete días después el grupo de rescate encontraría los primeros cadáveres y puede que sea esta la solución al misterio de todas las que se han planteado por supuesto que está la teoría de la conspiración que lo que nos indica es que Zoloriatov el mayor el de los 37 años en realidad era un agente de la CIA porque conocemos que su hermano tuvo distintos problemas con la Unión Soviética por coquetear con los americanos se habría metido dentro de esta expedición habría forzado él el cambio de rumbo en el último momento para ver aquello de lo que él tenía información que quería ver y que quería de lo que tenía que informar pero es teoría de la conspiración y no tenemos pruebas de esto incluso se habla que otro de los miembros de la expedición que incluso había cumplido 25 años era un agente de la KGB y que se había metido dentro de la expedición precisamente para controlar al de la CIA pero no lo sabemos o no tenemos elementos documentales lo suficientemente poderosos para poder sustentar esto y hace unos años se localizó distinta documentación que lo que nos dice es que el día 15 de febrero acordaros que el día 15 de febrero es cuando deberían de haber llegado por la tardanza hasta el día 16 la hermana de Igor Dyatlov no se altera no dice oye ¿qué pasa que mi hermano no ha llegado? pues un día antes el día 15 de febrero tenemos documentos manuscritos de la época de jerarcas de la Unión Soviética donde ya hace referencia a los cuerpos del Dyatlov luego un fenómeno natural vieron algo que no deberían de haber visto por eso fueron asesinados aunque yo siempre digo lo mismo cuando se habla no es que fíjate tantos con las costillas rotas sin ojo sin lengua ¿por qué? los de las costillas lo tenemos claro se cayeron por el barranco es verdad que a Ludmila que es una de las que está en el barranco le falta la lengua es verdad que los que están en el cedro les faltan los ojos y a uno de ellos la boca pero también tenemos que pensar que han pasado 27 días desde que han muerto que allí hay roedores que también hay elementos biológicos en el río en el barranco que van a ir a por las superficies más blandas del cuerpo los ojos y la lengua y que esos elementos al menos podrían tener explicación ahora bien yo me uno a esas palabras de Yuri Yudin y si le pudiera preguntar una cosa a Dios es ¿qué le sucedió a estos nueve valientes aquella noche en el paso de Adlor? muchas gracias aplausos aplausos aplausos